Buenas tardes a todos. Es para Casa Árabe un honor presentar hoy el cuaderno de estrategia 168, Evolución del mundo árabe, Tendencias. Una publicación confeccionada por el Ministerio de Defensa y por Casa Árabe al 50%, tres ponentes del Ministerio de Defensa, tres ponentes de Casa Árabe. Es, como digo, un honor porque no es la primera vez que colaboramos con el Ministerio de Defensa, no va a ser evidentemente la última. Debo destacar que precisamente a lo largo del mes de noviembre habrá varias manifestaciones de esta capacidad de cooperación. Por otro lado, quiero pasar en primer lugar la palabra al Teniente General don Alfonso de la Rosa Morena, que es el director del CSDN. Muchas gracias, General. Muchas gracias, embajador y director de la Casa Árabe. Gracias, señor presidente. Principalmente con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que dirige el general Ballesteros, y cuyos componentes son los que han formado parte, tres de ellos han formado parte de este grupo de investigación. Yo debo decirle que, además del Instituto de Estudios Estratégicos, el resto de organismos que constituyen el CSDN, es decir, la Escuela de Altos Estudios de la Defensa, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y la Comisión Española de Historia Militar, también organizan investigaciones cada uno en su campo. Cada una de las escuelas hace investigaciones en beneficio de los cursos que organizan esas escuelas y la Comisión de Historia Militar, pues, hace investigaciones de tipo histórico para poner a la luz la riquísima historia militar que tenemos. Como decía el embajador, trabajamos en grupos de investigación. Lo normal, cuando lo hacemos con otro organismo en cooperación con otro organismo, como es el caso de Casa Árabe, lo hacemos de forma que haya un número paritario entre militares y civiles. Este es el caso donde tenemos tres oficiales. En este caso, los tres son del Instituto Español de Estudios Estratégicos y tres civiles, el propio embajador como coordinador de la obra y don Gabriel Alou, diplomático, y doña María Dolores Algora Weber, profesora de la Universidad de San Pablo, CEU. Como les decía, creo que es evidente la actualidad de este volumen, de la publicación de este volumen. Quizá, quizá, y lo tengo que decir porque no logramos del servicio de publicaciones la flexibilidad necesaria para una inmediata publicación de la investigación cuando está realizada. Por desgracia, el proceso de edición del libro hace que se demore y, en muchas circunstancias, esa demora de uno o dos meses hace que algunos de los contenidos del libro hayan quedado sobrepasados. Así que, yo les digo, le pido disculpas por estos retrasos que se producen inevitablemente en la publicación del libro. Decirle que se ha hecho una tirada limitada, porque también tenemos severas limitaciones en cuanto al número de obras papel, pero este volumen, si no han podido hacerse con uno de los volúmenes papel, este trabajo lo tienen en la página web del CSD, e imagino, embajador, que también en la página web de Casa Árabe. Así que, al menos en la página web, en formato PDF, encontrarán lo que aquí se va a presentar hoy. Y, por mi parte, nada más, agradecer y felicitar a los componentes del grupo de trabajo, el trabajo desarrollado, e, como decía el embajador, invitarle a que encontremos futuros temas de encuentro, futuros temas de interés para ambas instituciones, Casa Árabe y el Centro Superior de Estudios de la Defensa, y la podamos materializar en este tipo de investigaciones o en otro tipo de colaboraciones. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias. A mí me toca presentar, como coordinador del cuaderno, precisamente las grandes líneas del cuaderno, y, posteriormente, serán los diferentes autores de los cinco artículos quienes los presentarán ya de una manera, veo aquí caras extrañas, pero de una manera muy somera, por así decirlo. Bueno, yo creo que este… Bueno, lo primero que quiero destacar es que, precisamente, cuando nos encontramos con un cuaderno que se publica en papel de estas características, lo primero que hay que hacer es tratar de evitar un problema muy gordo, que es el de la obsolescencia. Y, por tanto, hemos tenido, por así decirlo, que correr para hacer la presentación de este cuaderno. Físicamente, yo creo que apareció, nació ayer, y, por tanto, este acto ha estado realmente ajustado en tiempo. La obsolescencia suele ser importante cuando abordamos cuestiones de política, cuando abordamos cuestiones sociales, pero lo es mucho más cuando estamos abordando las grandes tendencias existentes en este momento en el mundo árabe. Dicho esto, voy a decir lo contrario, es decir, lo importante de un documento de estas características no es la coyuntura, sino la estructura. Es decir, cuando abordamos cuestiones analíticas, especialmente si son de estrategia, sería absurdo que la realidad acabara siendo obsolescente en muy pocas semanas lo que habíamos pensado. Por tanto, yo debo, de entrada, defender precisamente que el valor de este documento se proyecta bastante o, digamos, se va a proyectar en el tiempo. Todos ustedes conocen perfectamente, por un lado, el hecho de que desde hace cuatro años asistimos a una serie de procesos que se han denominado de diferente manera, desde la primavera árabe al despertar árabe y hay quien habla del invierno árabe. Al mismo tiempo, también todos sabemos que en este momento, y me referiré muy específicamente, pero muy concretamente a esta cuestión, el denominado Tratado Sykes-Picot está siendo modificado por la realidad. La realidad sobre el terreno, la realidad intelectual, la realidad política y la realidad económica. Yendo al primer tema, una de las cuestiones fundamentales que siempre se plantean era si estábamos ante un proceso que tenía que producirse en algún momento o si por el contrario ha sido, digamos, un elemento de agencia humana, por así decirlo. Si era inevitable que en algún momento se produjera la primavera árabe o si por el contrario han sido circunstancias ligadas al destino, a la dignidad, a la lucha por los valores y los derechos de personas concretas y de fuerzas sociales las que han provocado esa primavera árabe. Yo suelo decir, porque lo oí precisamente en esta misma mesa hace un año y medio o dos años, que el análisis político cuando se abordan estos temas es como la sismología. Se sabe que va a haber una crisis, pero no se sabe ni dónde, ni cuándo, ni con qué intensidad. Y, por tanto, la primavera árabe era una crisis que se sabía que se iba a producir. Lo que no se sabía era ni dónde, ni cuándo, ni con qué intensidad. Esto ha producido una serie de desarrollos, llamemos de naturaleza militar, de naturaleza política, desarrollos constitucionales también, y son ese tipo de desarrollos los que vertebran precisamente los cinco artículos cuyos escritores van a presentarlos ahora. Ahora, básicamente, se articulan en el fondo de cómo han evolucionado cada uno de los países. Vemos que hay crisis abiertas tremendas, como puede ser el caso de Siria, también en el caso de Irak. Tenemos Yemen, que está más o menos moviéndose en un sentido un día, otro sentido otro. Y tenemos el caso específico de la fragmentación de Libia. Al mismo tiempo, podemos ver que se han producido, fundamentalmente en las monarquías o bien personales o bien dinásticas, como las del Golfo o la monarquía jordana o la monarquía marroquí, se ha producido una recuperación, en cierto sentido, de la legitimidad en unos momentos que no eran especialmente fáciles para ello. En otros casos, como puede ser el caso de Argelia, comprobamos también que el propio país ha sido capaz de integrar esas tensiones y asistimos a circunstancias específicas, como puede ser el caso de Egipto, o una gran esperanza, que es el desarrollo constitucional, la primera constitución nacida de la primavera árabe, que la encontramos en Túnez. Yo, para acabar este primer punto, quiero destacar una cosa. Muchas veces oigo aquí, en esta Casa Árabe, oigo a la gente decir que de repente hemos empezado a hablar de este tema y que sabíamos que este tema iba a salir mal. Yo creo que esto hay que dejarlo de lado. Es decir, estamos ante un proceso histórico que, repito, se iba a producir en un momento determinado. No es una construcción personal. No es que de repente haya alguien que haya tomado la decisión en Europa o en el mundo occidental de apoyar a determinadas fuerzas. Es un proceso social y político al que cada uno de nosotros y al que cada una de las instituciones, en diferentes niveles y en diferentes momentos, tenemos que afrontar y ajustar nuestras propias actitudes. Yo, en este sentido, pienso que, como todo proceso de transición, es un proceso caótico, es un proceso difícil, es un proceso donde uno piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero, al final, surge algo que es diferente. Soy optimista y soy optimista, por un lado, porque ya el gran pensador-estratega que fue Klausewitz nos dice que los planes saltan en la niebla de la guerra a los cinco minutos, por un lado. Y, por otro lado, también sabemos, como decía Tocqueville, que precisamente los procesos de transición, lo antiguo no ha muerto y lo nuevo no ha nacido todavía. Por tanto, no sé cómo será el futuro del mundo árabe, pero yo creo que no nos debemos llevar precisamente por la fotografía que podamos asumir en este momento, sino fijarnos en grandes tendencias estratégicas y, al mismo tiempo, desear, por el bien de todos, que evolucione de acuerdo con esos planteamientos estratégicos recogidos en el libro. La segunda consideración es la consideración sobre el denominado Tratado Sykes-Picot. El Tratado Sykes-Picot, el otro día tuve oportunidad de explicarlo en una conferencia en Valencia, determina un mapa que no se parece en absoluto al mapa del año 19, ni se parece en absoluto al mapa del año 46, ni al actual. Es decir, hay un mito detrás del hecho de este acuerdo Sykes-Picot. Nada más para pensar, el acuerdo Sykes-Picot no es un acuerdo firmado por dos burócratas, el señor Sykes inglés y el señor Picot, un cónsul francés que se dejó olvidada la lista de opositores al régimen turco cuando abandonó rápidamente el consulado en Beirut hacia 1915, provocando que fueran ajusticiados todos aquellos que habían mantenido contactos con ellos y, de paso, dando nombre o cambiando el nombre de la Plaza de los Cañones de Beirut por Plaza de los Martires. Es decir, no son estos dos burócratas o dos políticos, digamos, de nivel medio, los que han determinado, ni para bien ni para mal, el futuro y el momento actual. Recordemos que esos acuerdos no solamente estaban vinculados a Francia e Inglaterra, también había un tercer país que era Rusia, que se llevaba, de acuerdo con los acuerdos Sykes-Picot, precisamente Constantinopla, que era el gran premio que estaba buscando desde hacía 150 años, o incluso que una parte de Turquía iba a formar parte del imperio italiano, el imperio colonial italiano. Pensemos también que Jerusalén iba a ser, de acuerdo con lo que Sykes y Picot decidieron, una zona, o, digamos, vertebraron una zona internacional, y vemos que en la actualidad no es una zona internacionalizada. Por tanto, ¿qué hay detrás de esto? Yo creo que hay un mito, y es un mito que hay que combatir, porque es un mito que, en el fondo, lo que nos está diciendo es que lo que sucede en el Oriente Medio en este momento es producto exclusivamente de la arrogancia colonial de dos poderes coloniales que ya, si en aquel momento empezaban a ser difusos, actualmente serían marchitos como poderes coloniales. Por tanto, también con la palabra, también con el verbo y también con la escritura tenemos la capacidad de darle la vuelta a este planteamiento. Y, sin más, yo voy a pasar la palabra, en primer lugar, a Gabriel Alou Forner, que es el autor de Tendencias en la península arábiga desde comienzos de la primavera árabe. Se da la circunstancia que es diplomático de carrera y que, en este momento, cuando le encargamos este estudio, no estaba vinculado al Oriente Medio, ahora lo está. Así que, te paso, Gabriel. Sí. Muchas gracias, director. Primero que nada, agradecer nuevamente que Casa Árabe y el Instituto de Estudios Estratégicos confiaran en mí y me encomendaran este trabajo para participar en este grupo de trabajo sobre tendencias en el mundo árabe. En mi caso particular, yo pienso que me encargó este trabajo por mi experiencia diplomática en dos de los países que he estudiado en este trabajo, que son el Sultanato de Oman y Kuwait. Yo estuve en Oman dos años, entre el año 2006 y el año 2008, y más recientemente, entre los años 2010 y 2013, he estado destinado también en Kuwait. Y, por tanto, en este último país, tuve la oportunidad de disfrutar de una plataforma privilegiada también para ver los cambios que estaban ocurriendo en el mundo árabe. Y a partir de ahí, pues, me interesé, digamos, en profundizar en estos cambios. Por tanto, yo soy el autor del primero de los capítulos, se refiere a la totalidad de la península arábiga. Cuando constituimos el grupo de trabajo, estuvimos debatiendo cómo denominar este capítulo en particular, y los otros también, pero en este caso, finalmente decidimos denominarlo con el nombre genérico de la península arábiga, con el fin de que no se circunscribiera a las cinco monarquías o a los cinco países del Consejo de Cooperación del Golfo, sino que también diera oportunidad para hablar de Yemen. Y a la hora de estructurar ese trabajo, lo abordé desde una doble perspectiva. Intenté identificar una serie de cuestiones transversales, que podían ser de interés, de tipo en materia de seguridad en la región, o los regímenes políticos, o las tensiones intersectarias. Y luego, como no era posible entrar en detalle en cada uno de los países, una segunda parte del artículo hace precisamente eso, se refiere a cada uno de los seis países, sin que necesariamente se siga la misma estructura en cada uno de ellos. Es decir, intenté destacar algunas cuestiones de fondo para todos ellos, pero algunas características que podían resultar llamativas. En el caso de los Emiratos Árabes, pues, que duda cabe que hay una serie de proyectos y de imágenes que nos están lanzando y proyectando desde allí, que digamos que condicionan mucho nuestra imagen, y todo ese desarrollo económico espectacular resulta muy atractivo. En el caso de Oman, es un país mucho más cerrado, pero con una historia muy rica, que vale la pena también conocer y que ha tenido una dimensión, tanto en el Golfo como en el Océano Índico, muy interesante. En el caso de Kuwait, el país con la vida política interna más rica de la región, pues, se trataba precisamente de eso, de poner en valor, de subrayar el dinamismo, la exuberancia que tiene la política kuwaitic. Por cierto, estamos celebrando este año 2014 50 años de relaciones diplomáticas entre España y Kuwait, cuando se establecieron en el año 64, tres años después de la independencia. Y esta fue, un poco, ha sido la óptica que yo adopté para el trabajo, un trabajo que se entregó en el mes de marzo o abril, cuando terminamos los trabajos, y, bueno, que espero que no haya caído la obsolescencia, como decía el director de Casa Árabe, y que siga siendo útil y del interés de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. En el resumen del artículo, se dice lo siguiente, debía haber empezado quizá por ahí, pero los países de la península arábiga no han permanecido al margen de la primavera árabe, pero las ricas monarquías del Golfo se han mantenido en el poder. En Yemen y Bahrein se produjeron movimientos revolucionarios, como en otros países árabes, y el proceso de cambio político sigue abierto. Los acontecimientos en Egipto, Siria y Libia han tenido repercusiones profundas en el conjunto de países del Consejo de Cooperación del Golfo. Bajo la aparente uniformidad de las monarquías del Golfo, existen procesos diferentes a nivel interno, regional e internacional, el activismo de la política exterior qatarí, la apertura del sistema político kuwaití, la visión estratégica del desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos o las tensiones entre reforma e inmovilismo en Arabia Saudí. El siguiente artículo, la siguiente contribución, se denomina Hacia dónde nos lleva la guerra civil siria, por Francisco Berenguer Hernández. La comunidad internacional no ha sido capaz de impedir en su inicio el estallido de la guerra civil en Siria. Esta guerra, además de las implicaciones geopolíticas a escala regional y global, se ha convertido en una excelente ventana de oportunidad para el yihadismo internacional. El protagonismo de los grupos yihadistas en la oposición y la ofensiva en Irak hacen preguntarse acerca de la opción más ventajosa en la resolución del conflicto sirio. Francisco. Muchas gracias, embajador. Mi general, con su permiso. Buenas tardes a todos. Pues, efectivamente, el título de mi contribución del capítulo es hacia dónde nos lleva la guerra civil siria. En consecuencia, yo lo que pretendo es una brevísima exposición de lo que he hablado, de lo que trata el capítulo en cuestión, y lo primero que voy a hacer es decirles de lo que no trata, y no trata de la evolución de la guerra civil siria como tal. Es decir, no busquen un relato más o menos pormenorizado de la sucesión de eventos en este desgraciado en estos momentos país, sino, precisamente, un análisis que quiere tener, no una visión prospectiva, que es una palabra quizá demasiado ambiciosa, pero sí un análisis con una cierta intención de mirar hacia adelante y de intentar establecer algunos parámetros, algunas posibilidades para los meses venideros desde que se acabó la redacción del capítulo. Estamos en esos meses en concreto, por lo cual yo creo que la lectura del capítulo tiene gran vigencia, entre otras cosas, pues para ver el grado de acierto o desacierto que haya podido tener en ese intento de mirar hacia adelante. En consecuencia, hablo de una multitud de cuestiones, de mayor o menor enjundia, simplemente nombro las fases de la guerra, a la cual en ese momento se estaba iniciando la expansión, sin que sean el mismo proceso, ni mucho menos, pero sí es cierto que la regionalización del conflicto hacia Irak, evidentemente, tiene una relación directa con la guerra siria, y también los acontecimientos, obviamente, todavía iniciales que se estaban produciendo en Irak. Hablo de unos parámetros iniciales del conflicto que yo creo que sí merecen la pena un cierto análisis y hago referencia a lo que desde mi punto de vista ha sido el antecedente libio y la mala praxis, o la puesta en práctica quizá no excesivamente afortunada de la responsabilidad de proteger en dicho conflicto. Esto, en mi opinión, dificultó, si no imposibilitó, grandemente la posibilidad de que la comunidad internacional consensuara un fin acordado y razonable de la guerra civil siria en su inicio, que es, lógicamente, lo que hubiese sido muy deseable. Hablo también, al hilo de esto, de las nuevas prioridades estratégicas de Estados Unidos, que, no siendo posible conseguir un consenso, decidió en aquel momento no constituir una de estas coaliciones, coalición at will, fuera del Consejo de Seguridad, que, sin embargo, los acontecimientos posteriores han hecho en gran medida necesario, como está sucediendo en estos momentos, con la eclosión de la gran figura novedosa, entre comillas, del Estado Islámico. A continuación, he intentado analizar los elementos más relevantes de la guerra, pero, ya digo, no desde un punto de vista en absoluto de la campaña militar, previamente dicho, sino con un matiz fundamentalmente geopolítico, y así analicé los intereses internacionales presentes en Siria. Quizá sea la crisis internacional, precisamente por la enorme mezcolanza de intereses de todo tipo, estratégicos de potencias globales o con vocación global, como Rusia, regionales, energéticos, etcétera, quizá sea la crisis internacional de las últimas décadas desde ese punto de vista más complejo. También, como ha dicho el director, en su presentación lo que ha supuesto como ventana de oportunidad para el yihadismo, el conflicto abierto, sobre todo cuando ese conflicto se comenzó a mantener en el tiempo, cosa que creo que es extensible en gran medida a cualquier conflicto sostenido que se pueda dar en estos momentos en la región. Continúo hablando del fenómeno de los combatientes extranjeros en Siria, con un pequeño análisis, los datos que en ese momento teníamos, llamando la atención fundamentalmente, porque al fin y al cabo escribimos desde nuestra posición, de la incidencia de los combatientes occidentales y españoles que ahí aparecen y, como estamos viendo en las últimas noticias, incluso este fenómeno se mantiene tan vigente que incluso hay una llegada en estos momentos de combatientes extranjeros contra yihadistas en este teatro. Hablé, como no, he hablado, como no, era absolutamente insolidable del tema de la amenaza química, que creo que es una de las, quizá, de las fundamentales o una de las pocas buenas noticias que he conflictado hasta ahora, que ha sido la eliminación del arsenal químico del régimen de Damasco, porque podíamos pensar lo que sería una porción significativa de este arsenal en manos, en estos momentos, del Estado Islámico, del Frente al Nusra o algo parecido. Creo que eso es una noticia en general buena que suscitó un cierto nivel de consenso internacional para su destrucción. Pero también, nombro a uno de los puntos, literalmente, sin gas sigue habiendo guerra. No sé ustedes, pero yo tuve la sensación en su momento que cuando se alcanzó el acuerdo de la destrucción parecía que la guerra civil en Siria se había solucionado y que lo que quedaban eran flecos. La experiencia ha demostrado que no es así y así yo lo he vertido en el capítulo de este libro. Referencias a las conversaciones de paz, sin mucha esperanza por ahora, y sobre todo el punto central del capítulo central o subcapítulo de este capítulo lo he dado en llamar hacia dónde nos lleva esta guerra, que es donde yo trato de hacer un análisis más con la mirada hacia adelante. Incluyo dos puntos fundamentales. Uno es mi análisis de qué sucedería en caso de una victoria militar gubernamental, y lo contrario, en caso de una victoria militar de la oposición, evidentemente, marcando mucho la situación en la cual se encuentra la oposición en estos momentos. Por último, ya sin querer extenderme más, hablo de, evidentemente, los diferentes intereses, el papel de Turquía, que está ahora mismo en primera línea de fuego del tema, y, por supuesto, del papel de Irán fundamental en este conflicto. Uno de los elementos fundamentales que se han dado es el recrudecimiento, evidentemente, de la situación en Irak, ya digo, como una extensión, si bien son temas desde el punto de vista diferentes, en gran medida, pero una extensión del conflicto de Siria que está contaminando, y con esto a cabo, que está contaminando en cierta medida la visión que estamos teniendo del conflicto de Siria en estas últimas semanas, quizá en estos últimos meses. Yo considero, ya como parte de las conclusiones, que solo la derrota yihadista de los amplios contingentes yihadistas que en Siria y también en Irak están participando puede hacer resurgir una oposición moderadamente laica, una oposición democrática, que sea un elemento fundamental para alcanzar una final, un final pactado que creo que es la única solución viable y sensata para el conflicto actualmente en Siria. La formación de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, pues en gran medida, va a ir encaminada o debe ir encaminada en este sentido. Como yo suelo hacer en este tipo de actos, me gustaría terminar con un pequeño párrafo muy cortito de lo que he escrito hace algunos meses como colofón a esta pequeña intervención. Yo decía en ese momento que hay que tener en cuenta que no se había formado aún la coalición internacional ni se había desarrollado la cumbre de Gales, donde se empezó a dar forma, y decía que impedir la consecución de esta base territorial, me refiero al Estado Islámico, por los yihadistas, parece hoy un problema de mayor envergadura para la seguridad internacional que la posible victoria de Al-Assad en la guerra civil siria. Los últimos acontecimientos parece que van encaminados a esa percepción de la comunidad internacional y yo lo que quiero decir es que se trata de un error en gran medida. evidentemente es importante pero la búsqueda de una solución pactada, consensuada del origen de la gran agitación regional que es la guerra civil siria creo que es la primera urgencia en este sentido. Y esperemos que las actuales acciones militares contribuyan decisivamente a eso, aunque todo, hay que decirlo, me parece que aún no se está poniendo todavía la suficiente fuerza para que eso sea posible. Y nada más, embajador general. Muchas gracias. Muchas gracias, mi teniente coronel. La siguiente contribución es Egipto, crónica de tres años convulsos. El coronel Emilio Sánchez de Rojas Díaz. Egipto juega un papel fundamental en el nacimiento y desarrollo del islamismo en el mundo árabe así como en su radicalización especialmente tras las violentas manifestaciones del Cairo de enero de 2011. La revolución era previsible de hecho. De hecho, ha sido una constante en la historia de Egipto. Lo que no se sabía era el momento exacto. El proceso de relaciones, amor-odio entre los hermanos musulmanes y las propias fuerzas armadas tampoco es sorprendente dado que ambos grupos tienen intereses comunes. En gran medida, la única oportunidad del nacionalismo árabe para recuperar la prominencia política en el país sería el nacimiento de un nuevo líder carismático. Para muchos egipcios Abdel Fattah al-Sisi podía ser ese líder pero esto podría significar el retorno de los viejos hábitos políticos. La respuesta de Jordania a las revoluciones de 2011 fue excelente lo que nos sorprende al ser un aliado clave de los Estados Unidos al igual que las otras monarquías árabes. Jordania superió la crisis pero las sucesivas guerras regionales han convertido a Jordania un país eslabón perdón un país colchón en receptor de miles de refugiados primero de Palestina después de Irak y ahora de Siria llevando al límite tanto su capacidad de hospitalidad como su capacidad de controlar unas fronteras abiertas. Jordania podría tener que pagar un alto precio por su propia situación. Mi coronel. Muchas gracias director y general con tu permiso ante todo muchísimas gracias por la invitación a participar en esta reunión en esta presentación y por su asistencia multitudinaria siempre es de agradecer esta asistencia. Pues voy a hablar fundamentalmente de Egipto porque hablaba de Egipto y Jordania porque yo tuve la suerte inmensa suerte de haber estado acreditado en las embajadas de España en Egipto y Jordania durante tres años con lo cual he conocido de primera mano en Egipto más quizá por el hecho de residir en Ecairo pero también en Jordania porque tuve en 14 ocasiones para visitar Jordania entre ellas con la visita de su majestad el rey. Bueno y entonces pues muchas de las cosas que me gustaría decir pues están dichas en la introducción pero hace cinco días hablando con un brigadier pakistaní que se llama Muhammad Munir y que está asistiendo a un curso aquí en España dentro del CSD porque hacemos también muchas actividades en el CSD este situaba cuatro de los motores del islamismo los cuatro motores en Turquía Irán Pakistán y Egipto puede ser discutible puede ser no discutible pero lo que no es discutible es que Egipto era el último pero también el principal esto mismo ya estaba subrayado ya lo subrayaba de Economist en 2009 cuando afirmaba estrategas o teólogos siempre mantienen una atenta mirada sobre Egipto el hogar de la universidad más grande de Islán Suní y el país donde fue incubado el Islán político en sus múltiples formas incluyendo la violenta pero es que además uno de cuatro de cada cuatro árabes es egipcio y el ejército egipcio es el mayor del mundo árabe y uno de los más potentes de la zona solamente jugado por ahí Turquía que es un país musulmán pero que no es incluso Suní pero no es árabe o Irán que es musulmán pero es Cheita y por Israel es decir estamos hablando de un actor esencial un actor esencial que además ha recuperado una gran parte de la importancia que históricamente ha tenido dicho esto las denominadas por unos Twitter revoluciones o primaveras árabes las revoluciones las hacen las personas pero es cierto que Twitter fue un elemento esencial para esta revolución esencial y que ha cambiado muchas visiones de cómo se puede gobernar logísticamente una revolución provocaron la caída de un presidente de presidente y han dado lugar a un periodo de tres años que sin duda podemos calificar como convulsos tres años convulsos realmente convulsos en este país pero que no son tan sorprendentes como ya claramente explicaba el embajador y director de este centro eran esperables sí pero no sabíamos ni el momento ni el lugar ni la intensidad en realidad la revolución de 2011 era una crónica de otra revolución esperada si hurgamos en la historia reciente las condiciones objetivas para una revolución estaban presentes un modelo de régimen agotado un islamismo pujante unas fuerzas armadas que es el actor más influyente y sigue siendo como estamos viendo que se veían acosadas en su aspecto en su principal centro de gravedad que es el centro de gravedad económico hay un proceso de regaciones amor-odio entre hermanos musulmanes y las fuerzas armadas pero esto tampoco es sorprendente como tampoco es nuevo responde a una tradición histórica que ha visto repetirse esta situación pero curiosamente ambos compartían cuando se produce la revolución intereses al menos inicialmente manteniendose así la pauta que nace con Nasser con la revolución de 52 que continúa con Sadat y con Mubarak unos momentos iniciales de buenas regaciones que dan lugar a unos momentos posteriores de confrontación en la mayor parte de los casos violentas hay una serie de revueltas que son antecedentes de la de 2011 Egipto es un país con una tradición larga tradición revolucionaria podemos citar la revuelta de Urabi en 1882 donde nace donde empieza el nacionalismo egipcio o podemos hablar obviamente de Saad Sanquil en 1919 con el partido UAF el nuevo partido liberal o podemos hablar de la revolución de los oficiales libres de 1952 en medio de todo eso y hasta que llegamos hemos pasado por los escritos de Sajid Kupp que sin duda ninguno han influido sobre el terrorismo sobre todos los grupos terroristas islamistas o que hacen un llamamiento a la yihad podemos hablar también del asesinato de Anuar y Sadat ha sido un elemento un punto clave para ello y precisamente en relación con este asesinato ya en 2011 cuando es liberado uno de los que participaron en la organización que es Sabud Sumor que inicialmente pertenecía a Yihad y que después pertenece a Gamay y a Gamilla como grupo político necesitaba solo el lamento que deshacerse de esa edad llevara al poder a un gobernante aún peor y que el pueblo tuviera que sufrir bajo su gobierno tiránico durante 30 años es una opinión muy seria de alguien que ha estado 30 años es curioso que este hombre no quiso salir de la cárcel cuando las abrieron y no fue hasta que le perdonaron en su momento ya había cumplido su condena hasta que le perdonaron que saliera es un hombre que es curioso ha renunciado renunció en su momento a la violencia y es curioso que no ha vuelto a llamar a violencia es uno de los pocos líderes que quedan que de alguna forma mantiene esta era la situación es igualmente recogida por The Economist en varios puntos pero nos tenemos que centrar ya en el derrocamiento de Ben Agui el 14 de enero de 2011 los activistas egipcios que ya lo tenían preparado también especialmente los que llamamos blogueros convocaron unas manifestaciones el 25 de enero de 2011 el simbolismo era esencial el 25 de enero no es casualidad es la fiesta nacional dedicada a los mártires de la policía de Egipto porque era una manifestación contra la acción contra la acción de la policía especialmente contra los derechos humanos de muchos de los detenidos el lugar la plaza de Tajarir no es porque sea la plaza de historia es porque allí estaba el cuartel general de la policía es decir hay un simbolismo claro en esto como importante también es el papel jugado por las fuerzas armadas egipcias es un elemento de análisis obligado y la revolución propiamente dicha finaliza con la asunción de poder por parte del consejo supremo de las fuerzas armadas que prometió no mantenerse en el poder más allá de seis meses estuvo algo más pero volvió a las cuarteles retornó a las cuarteles para volver después tanto para los militares como para sus aliados iniciales de la hermandad musulmana y la revolución no había dado lugar a un nuevo orden no creían que había sido una revolución político-social sino que había creado un vacío de poder que debía ser llenado y particularmente para la hermandad musulmana para los hermanos musulmanes el momento del tamquín o empoderamiento había llegado llevaban esperando desde 1929 parecía escrito las estrellas un acuerdo para convertir poder entre estos dos herederos gemelos del régimen del régimen de Mubarak irreconciliables amigos irreconciliables de nuevo tras el ascenso al poder de los hermanos musulmanes y voy recortando se someten a unos difíciles desafíos una vez en el cargo el grupo fue blanco de una ira creciente es cierto que los hermanos musulmanes no cumplieron con los objetivos socioeconómicos que ellos mismos se habían fijado pero esa mala gestión económica no puede explicar plenamente esta ira amplios sectores sociales egipcios en especial la clase media urbana tenía dudas respecto del objetivo último de la hermandad particularmente por el proceso apresurado y excluyente con el que se redactó y ratificó la constitución de 2012 es curioso también y es destacable que Mohamed Morsi que fue el primer presidente civil de Egipto en 60 años hiciera lo que hicieron los anteriores presidentes todos ellos militares trató desde un principio de consolidar su poder esto lo hizo Nasser esto lo hizo Anwar y Sadat posteriormente y esto lo hizo también el presidente el presidente Morsi ¿por qué es importante esto? porque lo primero que hace es quitarse de en medio terminar con el mando militar es decir pasa la jubilación tanto al mariscal de campo Mohamed Tantawi la verdad que ya tenía edad de jubilarse era un hombre realmente mayor llevaba muchos años era ministro de defensa desde el principio y también del jefe de estado mayor de ejército Samianan que acababa de ascender a cual conozco personalmente tuve ocasión de entrevistarme personalmente era un hombre joven pero también había quedado desgastado un poco también en esta lucha curiosamente a quien nombra ministro de defensa Morsi es Adel Fata de Isisi un hombre de 57 de 58 años joven para ser ministro de defensa y en principio aparentemente de bajo perfil que curiosa es la historia es precisamente Isisi el que desplaza o el que se quita quita de en medio del poder a Morsi es cierto que hubo un decaimiento de esta importancia de este valor que tenían los hermanos musulmanes pasaron de un apoyo popular superior al 70% a un apoyo popular inferior a un 30% en un pedazo de tiempo breve pero es un poco hay que conocer también la mentalidad del mundo árabe están esperando unos resultados que quizá por prematuros no llegaron y la situación actual la narra muy bien y estoy terminando Jaden Sabaji que es un aserista y lo que decía es que al igual que con todas las etapas transitorias en el contexto político es muy compleja los egipcios quieren construir una democracia y tienen capacidad para hacerlo pero por otro lado hay un ambiente muy polarizado que se extiende más allá de la competencia política sana todo se refleja en una mentalidad de exclusión basada en la idea de que el que no está conmigo está contra mí que no puede producirse hoy la situación es muy parecida a la que yo viví en 2005 cuando llegué allí muy parecida con unos movimientos islamistas activos violentos pero desarticulados unos partidos diálogos fraccionados e incapaces de presentar una alternativa atractiva y con todo el poder concentrado en el presidente Sisi no ha habido casi ningún cambio algunos cambios ha habido naturalmente que sí pero no ha habido casi cambios todo ello adelazado con una violencia creciente que centrada en la península de Sinaí pero que afecta al Delta a Ecairo y también a las provincias del norte también al Alto Egipto y hablando de futuro me atrevo con mi bola de cristal a decir que el futuro más probable si nos atuviéramos a lo que ha pasado con anterioridad es que hermanos musulmanes tardarán en recuperar su prestigio más de una década quizá dos el futuro deseable que sé que por el que a mí me gustaría apostar sería una solución de compromiso imprescindible que resultara aceptable para ambas partes y que permitiera entregar las dos tendencias que dividen al país exactamente por la mitad lo contrario podría suponer algo parecido a un tío vivo maldito que extendiera durante décadas una violencia crónica con episodios agudos y ya haga si Dios quiere o como se dice en castellano ojaga que este último sea el caso real muchas gracias muchas gracias mi coronel la siguiente contribución es Libia y Túnez dos transiciones contrapuestas del coronel Ignacio Fuente Cobo Libia y Túnez son los países que primero iniciaron las revueltas de la primavera árabe si bien en el primero de estos países se hizo de una manera violenta mientras que en el segundo se hizo de una forma mucho más pacífica no obstante en ambos el resultado final fue el mismo el derrocamiento del régimen existente y su sustitución por uno nuevo ahora bien el proceso de cambio posterior se ha desarrollado de una manera muy diferente en ambos países Libia puede considerarse un estado que se sumerge cada vez más en la fragmentación por el contrario en Túnez el proceso político ha desembocado en la aprobación de una ambiciosa constitución que puede convertirse en un referente para la región en todo caso ambos países están sometidos a importantes desafíos internos y de seguridad a los que tendrán que responder en los próximos tiempos embajador embajador buenas tardes como ha dicho el embajador en la presentación me ha tocado a mí analizar dos países como son Libia y Túnez que se encuentran todavía en un proceso de transición de futuro incierto y así he titulado mi capítulo dos transiciones diferentes en el caso de Libia el análisis que hago es quizá más negativo y los hechos de los últimos días no hace más que confirmármelo y esta mañana si bien más lejos he podido leer en la prensa que la última semana ha habido 75 muertos en combate en la zona de Benghazi pues nos presenta una situación realmente compleja Libia siempre ha sido compleja desde el momento de la creación que muchos consideran un invento un poco artificial por parte de la colonización italiana a principios del siglo XX de unas regiones que nunca habían estado juntas sino que más o menos habían interactuado siguiendo los lazos de la historia y el devenir de los tiempos y que la colonización une en un único país y después con la independencia y la larga duración del gobierno y de la dictadura del señor Gaddafi pues consigue mantener juntos hasta que cae el señor Gaddafi en el año 2011 y cuando cae detrás de él arrastra muchas de las estructuras del país que estaban muy poco solidificadas y así nos encontramos en una situación cuando termino el capítulo a finales del mes de junio de este año en la que ya se puede o se adivinan dos gobiernos dos presidentes o primeros ministros un gobierno que después se ha desplazado hacia la zona de Tobruk que es el que sale de las elecciones del mes de junio unas elecciones hasta cierto punto contestadas porque solo participa el 18% del voto y eso limita su legitimidad un nuevo gobierno anterior que no reconoce el resultado de estas elecciones y que tiene un carácter mucho más conservador más islamista que el que había anteriormente cada uno de estos dos gobiernos que existen actualmente con sus respectivos apoyos políticos tribales incluso militares dos revoluciones en marcha internas una revolución llevada a cabo por un general de fortuna el señor Carifa Haftar que lanza una revolución a principios de la primavera y que sigue todavía actuando fundamentalmente la parte este del país y otra revolución o contra revolución opuesta a esta de carácter mucho más conservador mucho más islamista la operación Amanecer que precisamente se trata de oponerse a los intentos de ocupar el poder por parte del general Haftar y sus apoyos tribales y regionales también hay una división clara entre las propias regiones que como he comentado estaban ligeramente cimentadas la región de la Cirenaica en la parte este que siempre se ha sentido agraviada tiene enormes reservas de petróleo uno de los elementos que proporcionan cierta esperanza en el futuro del país porque hay recursos y hay población escasa luego es posible sacarlo adelante una región de Tripolitania que ha sido la que ha dominado tradicionalmente los centros de poder y ha controlado el conjunto del país y una región también al sur la región del Fesan que son la región de los Tuareg también de los pueblos negros de los Tubao y otros grupos raciales que también es una región tremendamente problemática es decir no solamente hay problemas en el norte sino también en el sur es de Fesan de donde salen todos los grupos que con la caída del señor Gaddafi se dirigen llenos de armas calculamos se calcula que había más de 250.000 armas en la época de Gaddafi muchas de ellas pues se dirigen hacia la zona del Sahel hacia el norte de Níger hacia la zona del Chad del Azawad y nos ayudan a entender porque unos meses después de la caída del señor Gaddafi hay una rebelión precisamente de estas personas que habían sido leales al régimen de Gaddafi y que han sido expulsados como consecuencia de la revolución como después aparece en la zona del Azawad inician una revolución primero laica y después más islamista con Ansardín en Buyao etcétera y que sin embargo rechazados por intervención en extremis francesa a principios de enero del año pasado del 2013 vuelven en gran parte hacia la zona de donde habían salido hacia la zona del Fesan que se ha convertido hoy en día en una especie de isla de la tortuga una zona donde no controla absolutamente nadie y donde están refugiados pues muchos de los elementos más radicales que han estado combatiendo a las fuerzas occidentales y a los gobiernos de países como Mali durante el año pasado y gran parte del este es decir nos encontramos en una situación en Libia tremendamente compleja en la que ninguna de las partes es capaz de imponerse sobre el conjunto del país y que sin embargo cada una de ellas es capaz de bloquear cualquier proceso o cualquier tipo de solución que se intente buscar para este país hay soluciones pues también hay que tener un atisbo de optimismo y a pesar de que leía hace unos días en un congreso que hubo en Rusia algunos académicos decir que en un plazo de cinco años era difícil que la situación mejorase yo creo que es posible que a lo mejor en un tiempo más corto se pueda lograr una mejora de la situación sobre todo porque hay una cierta sensación de apremio no solamente en regiones como la nuestra en Occidente donde Libia se ha convertido en un gran problema de seguridad regional y si no que se lo pregunten a los italianos y sus 140.000 inmigrantes que han recibido a través de Libia sobre Lampedusa en lo que va de año pero también la propia población Libia que tras casi cuatro años está un poco cansada sobre la situación en la que se encuentra en fin en el libro intento aportar alguna serie de soluciones de acuerdos de mínimos sacar las milicias de la ciudad acabar con las estructuras híbridas de seguridad acabar con los comités de seguridad procesionalizar las estructuras del Estado empezando por las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad son la base de cualquier Estado moderno etcétera en cuanto a Túnez quizá es el modelo contrapuesto aquí sí que hay grandes esperanzas como ha apuntado el embajador pues Túnez tuvo unas elecciones con bastante éxito hace un par de años en enero de este año han aprobado una constitución que ha sido por consenso entre laicos e islamistas moderados en la cual aunque comienza en su preámbulo hablando en nombre de Dios Todopoderoso pero luego a la hora de su capitulado pues da una cierta o un gran número de garantías sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos libios que son ciudadanos y no súbditos muy importante en cuanto a los derechos de la mujer que son iguales a los del hombre a pesar del debate sobre la complementariedad y no la igualdad entre los géneros derechos civiles de expresión información huelga y sobre todo libertad religiosa y respeto a los derechos humanos es decir tiene todas las condicionantes políticos para formar desde el punto de vista jurídico desde el punto de vista incluso de seguridad un estado moderno también los procesos electorales han sido bastante correctos afortunadamente en las elecciones de hace un par de años ganaron los islamistas del partido de Najda del señor Ganucci pero no con la mayoría absoluta con el 37% de los votos lo que le obligó a pactar con otros partidos dentro de poco concretamente este sábado hay elecciones parlamentarias otra vez en Libia y la situación pues es muy parecida a la de cualquier estado occidental en primer lugar porque el índice de abstención que se espera es muy alto en torno al 50% de los votos probablemente no acudirán a las urnas algo parecido a como ocurrió hace dos años pero también porque los partidos más islamistas islamistas moderados como el partido de Najda del señor Ganucci pues no les ha quedado más remedio a la vista de lo que pronostican como una catástrofe electoral pues tomar medidas que serían muy propios de nuestros parámetros occidentales apertura hacia personas independientes apertura al mundo de los negocios rechazo de las tendencias islamistas etcétera de cierto modo lo que buscan es seducir a la clase media y eso también es un rasgo de optimismo porque si se busca seducir hasta clases sociales porque existe a diferencia de otros países del entorno quizá también apunto el problema que tiene de seguridad no obstante Túnez tiene un porcentaje o una proporción de su población muy importante inclinada hacia el islamismo Túnez exporta muchos islamistas a los conflictos regionales hacia Siria hacia Irak hacia la zona del Sahel sigue habiendo combates con unas fuerzas de seguridad y con un ejército muy débil este verano sin ir más lejos en el mes de julio pues tuvo en uno de los enfrentamientos nada más ni nada menos que 14 muertos y 20 heridos eso es algo más que una emboscada o un pequeño combate es casi una batalla la mayor parte del ejército tunecino está desplegado en el oeste en la frontera con Argelia Argelia está apoyando también el cierre de las fronteras en fin se están tomando una serie de medidas regionales importantes y esto pues invita a diferencia de lo que desgraciadamente ocurre en estos momentos en Libia a mirar el futuro de Túnez con bastante más optimismo muchas gracias muchas gracias muchas gracias mi coronel la última contribución de Dolores Algora Weber es las transiciones de la primavera árabe perdón un segundo sí en Marruecos Argelia y Jordania Marruecos Argelia y Jordania son los tres ejemplos caracterizados por una menor tensión en sus transiciones políticas cada país tenía su propio perfil interno anterior al estallido de la primavera árabe pero también comparten factores comunes que explican por qué estas revueltas no fueron tan conflictivas como en otros países dentro del mundo árabe el objetivo de este artículo es el análisis de los elementos comunes y la comparación de sus evoluciones hacia los sistemas democráticos pasados tres años gracias María Dolores muchas gracias buenas tardes gracias a Casa Árabe y al Instituto de Estudios Estratégicos ubicado en el FESEDEN a sus tres directores aquí presentes por haberme encargado este trabajo que es una satisfacción y además responsabilidad en investigación gracias a los presentes por su atención cuando me tocó analizar estos países de diferente geografía dentro del mundo árabe lo primero que había que pensar es por qué se habían reunido en un mismo capítulo y es que efectivamente Marruecos y Argelia y Jordania podemos decir que si algo tienen en común es que han sido esos países que han tenido mayor capacidad de gestionar las crisis sociales y políticas desatadas a raíz de lo que hemos venido de estas revueltas árabes que hemos venido a llamar las primaveras o la primavera árabe como queramos designar que ya dijo el director Eduardo Busquets pues buscando sin querer evitar o querer obviar la singularidad de cada uno de estos estados a la hora de plantear el análisis yo lo que busqué fue aquellos elementos comunes que podían que podían servir de hilo conductor para explicar la situación en cada uno de ellos y esos elementos comunes no pretenden buscar y así queda reflejado en el capítulo ideas generales sino que pretenden lo que pretenden analizar es como cada uno de esos elementos ha funcionado dentro de cada uno de los estados inevitablemente nos llevan a alguna conclusión común estos elementos que he analizado como eje fundamental del análisis son los siguientes en primer lugar la legitimidad de los regímenes en el poder la reacción inmediata a través de reformas políticas y constitucionales las situaciones económicas y sociales sostenibles en este contexto de cambio que han padecido y después las respuestas a los problemas a la seguridad derivados de las revueltas y dentro de cada uno de esos elementos por mencionar muy brevemente algún rasgo que sirva pues de recordatorio para que luego puedan leer pues en cuanto a la legitimidad de los regímenes en el poder visto por un lado la situación de Marruecos y Jordania destacando su característica de dinastías históricas y además luego he visto una similitud en esa legitimidad histórica también algo similar a lo que pasa en Argelia bueno pues resultado su actual república de un movimiento revolucionario del año 1962 que le otorgó la independencia colonial y por tanto la constitución del estado actual que conocemos en cuanto a la situación de Marruecos y Jordania tanto el rey Mohammed VI como Abdullah II pues quiero destacar de ellos que iniciaron sus reinados pues utilizando el término de modernidad sus aspiraciones luego se hayan cumplido o no con exactitud pues sus aspiraciones eran llevar las sociedades de sus países hacia unos términos de más democratización y en cuanto a la república de Argelia Bouteflika pues lo que he señalado también ha sido que precisamente su lucha por la normalización o pacificación de la situación argelina después de los años convulsos de la década de los 90 pues le había dado una cierta legitimidad revolucionaria que es equivalente a esa legitimidad también a esa modernidad que han querido llevar los otros estados en cuanto muy brevemente en cuanto a cada uno de estos estados se analizan dentro de este punto pues bueno lo que ha supuesto la nueva situación para la monarquía de Marruecos lo que ha supuesto en cuanto a cuotas de poder como se ha ido matizando el carácter sagrado de la monarquía en cuanto al rey de Jordania pues las reticencias que ha encontrado con los sectores más conservadores o en cuanto a Argelia se ha centrado el estudio especialmente pues en el significado que tiene el Frente de Liberación Nacional que sigue siendo desde la época de la revolución hasta nuestros días pues uno de los el actor podemos decir pues más importante del escenario político argelino y dando unas características pues muy peculiares en cuanto al segundo punto que dijéramos común de eje para este estudio la reacción inmediata a través de las reformas políticas y constitucionales en el caso de Marruecos pues se van a encontrar como hay una alusión a el primer discurso inmediato del monarca hecho el 9 de marzo del 2011 que sirvió para frenar toda esa movilización social se habla también de de julio del 2000 del 2011 la situación que se creó en este momento y de noviembre también de ese año con procesos electorales legislativos y sobre todo pues importante señalar la según establece la nueva constitución aprobada pues la designación de Ben Kiran como primer ministro por parte de Mohammed VI y asumiendo en su persona algunas de las atribuciones que hasta antes de las reformas pues estaban en manos todavía del monarca y señalando pues que a partir del enero del 2012 pues se pasó pasó a presidir un gobierno de coalición en el que también hay algún análisis pues de su trayectoria en cuanto a Jordania en este marco de reformas políticas y constitucionales se aborda la ley electoral en Jordania que ha sido una ley discutida polémica y también los efectos de la guerra de Siria tanto refugiados y control de fronteras que se vuelven a atacar luego un poco más tarde en cuanto a Argelia pues lo más destacado mencionar esa coordinadora nacional para el cambio y la democracia que se creó en el año 2011 pero sobre todo me he centrado especialmente en un aspecto como fue el fin del estado de emergencia que había sido implantado en 1992 y que ahora había cambiado los efectos de la revolución libia y de la guerra de este país pues también se han reflejado en Argelia que se aborda así como también los resultados de las elecciones presidenciales de abril de 2014 que han vuelto a dar por tercera vez la victoria al presidente boteflica en cuanto a las situaciones económicas y sociales sostenibles en cada uno de estos estados en medio de este contexto de cambio que es lo que se analiza pues cada una de ellas es bien distinta teniendo elementos comunes tanto la situación de Argelia como de Marruecos y es diferente de la situación de Jordania situación de la situación de Jordania siendo el país en el que las circunstancias económicas imprimen más debilidad a la situación sostenible del estado y tiene sus repercusiones también tiene sus repercusiones políticas y de ahí que precisamente en este país quizás las reformas se hayan centrado especialmente en este ámbito pues para evitar otro tipo de debilidades en cuanto a las respuestas a los problemas de seguridad derivados de las respuestas he querido dar especial relevancia a este punto porque las revueltas han afectado a la estabilidad y a la seguridad de cada uno de estos estados por separado pero a su vez se han visto envueltos en un nuevo contexto regional y hay que decir que está el objetivo de estos países de cara a la seguridad pues ha sido garantizar las condiciones necesarias para evitar todas aquellas circunstancias que entrañen un caos político y una parálisis económica que impida la gobernanza de los estados precisamente empecé diciendo que son aquellos países donde han tenido mejores capacidades de gestionar este tipo de crisis y dentro de este marco quiero señalar de forma muy destacada pues las palabras del rey Mohammed VI cuando hablaba de un nuevo orden magrebí señalo que la primavera árabe ha supuesto un camino a la cooperación en materia de seguridad que hay que destacar de forma muy especial que no queda exenta todavía de tensiones pero que y de gestos que demuestran que hace falta un recorrido todavía largo pero se ha puesto en marcha unos pilares para la cooperación mucho más profunda de lo que había existido hasta entonces y especialmente en el marco sur no solamente en el marco norte-sur dedico una una mención y una alusión especial en este capítulo a la iniciativa 5 más 5 de defensa que por sus aportaciones y posibles contribuciones a la estabilidad como herramienta para estabilidad de la región y además porque en este año de forma muy especial quiero señalar que España en estos momentos ostenta la presidencia rotatoria de esta iniciativa precisamente pues como herramienta potenciadora de la estabilidad y de futuro en la región pues se dedica especial mención también se nombra el tema del Sáhara que sigue siendo un elemento de seguridad importante en cuanto a Jordania en cuanto a los temas de seguridad se abordan la inestabilidad que ha creado la guerra de Siria tanto en lo que se refiere a la presencia de refugiados que tienen que manejar en este momento que tienen que resolver pero también al tema del control de las fronteras y junto a ello pues también hay menciones de lo que ha supuesto la desestabilización progresiva que estamos viendo interna de Irak y desde junio del 2012 pues perdón 2014 especialmente ese rápido avance y expansión de las milicias yihadistas del Estado del Estado Islámico suponiendo un gran problema de seguridad interna para Jordania del que hoy mismo pues en la prensa incluso y en las noticias pues ha quedado constancia la posición de Arabia Saudí y Estados Unidos que de momento se mantienen todavía en la distancia sin querer tener una intervención directa en este gran aliado casi de la región llego a unas conclusiones en las que simplemente a grandes rasgos pues puedo decir que el mundo árabe quizás se ha dado cuenta que los problemas para la modernización no están ya en el exterior sino que están también o están fundamentalmente en el interior de los estados hablo de que estos cambios que hemos vivido llamado primavera árabe se han convertido en una realidad política de los países árabes en el siglo XXI con sus diferentes resultados de la necesidad de mantener la seguridad para mantener una región estable y por países si dijéramos alguna línea pues de la monarquía del reinado de Mohammed VI hablo que es el país en el que se han producido mayores progresos hacia esta transición quizás más lentos de lo que se esperaban pero por lo menos lo que ha quedado claro es que no hay una marcha a taras son irreversibles lo que ha demostrado la primavera árabe en este país donde se ha visto esta transición en cuanto a Argelia Argelia sigue regida por esos fantasmas del pasado por los recuerdos de la guerra y la tragedia social que supuso para la sociedad argelina y que detrás de esa calma tensa en algún momento pueden estallar movimientos sociales considerables y sobre todo muy en relación con los temas de la seguridad y la expansión del terrorismo o de otros amenazas o riesgos como son tráficos ilegales en fin también relacionados no son producto de los resultados de Libia y que además quiero insistir tanto en estos dos países no son sólo el resultado de cada uno de los países individualmente sino también el resultado de un cambio en la región y por último hablo también de Jordania por decir algún rasgo como Jordania una vez más a lo largo de su historia se ha visto envuelta en esa inestabilidad característica de Oriente Próximo que puede llevar a alterar sus fronteras a fragmentar estados y a generalizar un orden regional y que puede tener efectos internacionales como bien se sabe todas estas circunstancias creo que actúan en contra de lo que son las transiciones democráticas y los estados necesitan hacer un enorme esfuerzo un esfuerzo considerable para establecer las vías que les permitan conducir sus sociedades hacia la buena gobernanza termino por decir que la estabilidad en el Mediterráneo es en su conjunto es uno de los mayores desafíos a la seguridad y defensa que no solamente tienen estos países sino que también tiene la Unión Europea en el presente muchas gracias María Dolores muchas gracias a todos los ponentes gracias Gracias.